Muchas gracias, señora presidenta. Construir el prestigio de un medio cuesta mucho esfuerzo, años de trabajo, de independencia, de creer que un servicio público es de todos los ciudadanos, de los que te votan y de los que no lo hacen. Destruir ese prestigio cuesta muy poco. Es lo que han hecho ustedes en tres años, lo que hicieron en Canal Now o lo que han hecho en Telemadrid, porque ustedes no creen en los servicios públicos, ustedes no creen en los ciudadanos, ustedes no creen en la independencia de los medios públicos, ustedes creen que Radio Televisión Española es su cortijo, el cortijo del PP, y en su cortijo hacen lo que les da la gana. ¿Que no puedo elegir a los que a mí me da la gana? ¿Cambio la ley? Ni tic-tac ni plis-plas. Directamente, catacroc, catacroc, decreto ley, un viernes y rodillo de mayoría absoluta el jueves siguiente y ya tengo un director amiguito, amiguito del alma. De eso se trata. El hecho de que mediante la conquista de la mayoría absoluta se pueda modificar una ley que rige la tele y radio públicas con el fin de lograr utilizarla para fines espurios evidencia las debilidades de este modelo de Estado y la necesidad de establecer mecanismos de protección más efectivos de nuestra democracia. Son muchos los trabajadores profesionales que están denunciando día a día la burda manipulación que ejerce este gobierno sobre los contenidos de la tele y de las radio públicas. Y son esos mismos profesionales los que demandan ayuda para poner fin a la herida de muerte de la credibilidad de esa casa, que es la casa de todos porque todos la financiamos con dinero de todos y de todas. La audiencia de los informativos se hunde. La gente abandona una cadena que les quiere manipular, engañar. Sé lo que digo. Vengo de una tierra donde la manipulación llegó a límites insospechados. En el país valenciano hubo listas de palabras prohibidas. Hubo un control férreo de cada noticia dirigida por corruptos. Hubo episodios lamentables de abusos sexuales. Hubo una televisión donde la presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro nunca, 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 nunca fue invitada a hablar. Una televisión que cerraron cuando apenas nadie la veía. Debemos contar con mecanismos que protejan a los ciudadanos de gobiernos que bajo el paraguas de las mayorías absolutas desmontan los espacios públicos de debate, reflexión e información. Acabo. Es por ello que, si bien la proposición de ley que debatimos es un comienzo y por ello la vamos a aprobar, el debate a abordar es mucho mayor, a la altura del gran problema que nos debemos enfrentar, aquellos que verdaderamente creemos en una palabra para mí muy importante, aquellos que creemos en la democracia. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Berdoví, señor Bosch.